El río Vinces se desbordó en horas de la madrugada. La población vinceña se despertó con un panorama caótico propio de una película de ficción. Según los habitantes, nunca antes habían tenido una emergencia de tal magnitud. Es lamentable ver la situación por la que están viviendo los ciudadanos de nuestra tierra. Mucha gente está muy preocupada, dolorida por las cuantiosas pérdidas. Hay personas que han tenido que a la cuenta salir, emigrar, buscar la zona más alta, porque se están perdiendo los enseres, las cosas domésticas. Tras la repentina creciente, un 90% de la urbe quedó inundada. Sus autoridades tomaron una decisión urgente. De declarar en emergencia a la ciudad, al cantón. Los niveles del agua han rebasado la capacidad del año 97, 98. Según los habitantes del cantón Vinces, en años vuelven a tener una inundación como esta. El nivel del río ha subido considerablemente fuera de lo normal. Años atrás ha habido creciente, pero no como estamos ahorita. Estamos que ha subido algunos centímetros más y sigue subiendo. Todo el mundo está que sale, coge sus dos o tres, cuatro cositas y sale a las casas, porque ha demasiado subido el río. Ante esta situación no existe obra de prevención que evitara la inundación de Vinces, San Lorenzo, Antonio Sotomayor y otros recintos aledaños, que también sufrieron el embate de la naturaleza. 38 años viviendo por esta zona y primera vez en mi vida que veo esta clase de inundaciones aquí. La última precipitación que soportó el sur de la provincia de Los Ríos fue de 140 milímetros, nivel más alto registrado en lo que va de la estación invernal. V. Lono Fregama, Noticias.